¿Cómo es que...? Ah, ya se me olvidó lo que quería decir A la más cerca A la más cerca Quería partir yo al video y se me olvidó lo que quería decir Perdón, mire Estoy mirándose atrás del horizonte, mientras el perro se cagaba en mi gorro Chile, país de poetas, ¿ya? Poetas, país de Chile Deja, deja, ya Ehm Aquí quedamos, encontraste un perro en un en un cofre El cofre y el cofre estaba pasado acá porque el perro no se había hecho todo ahí, wey No le cambiaron el periódico El pañal Toma vieja, aquí tenis tu perro Y los perritos están moviendo la colita, wey ¡Ay, qué lindo, wey! Espérate, espérate, un dumpster para la colita del perro Drop the bass ¡Pwam! 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 ¿Vamos a ponerle nombre a los perritos o no? Espérate, espérate, espérate un poquito Sin embargo, ¿sabes qué? Espérate un poquito Espérate un poquito Espérate un poquito Fabricio Pancracio Fabricio Pancracio, ya Es mexicano Este va a ser Floridense Floridense Sí, porque tiene que haber una hembra entre los tres buenas Ya, entonces, espérate, ayúdanos con los nombres Entonces, Fabricio, Pancracio y Floridense Floridense ¿Qué weyes con eso? Algún día lo van a saber Algún día lo van a saber Casi lo digo Casi lo digo Sí, así que cállate, te digo el tuyo también Yo tengo un puro nombre y ya todos lo saben Así que... Ya tú sabes, saquemos el mouse Mentira ¡Ah, verdad! Toma pájaras Me da risa porque estas weas, el programa no las captura La gente se pierde todo eso, wey Algún día, no muy lejano, vamos a empezar a grabar con cámaras Cuando la gente nos quiera ya Vamos a empezar a grabar con cámaras Nos han mandado mensajes de que nos quieren ver Sí, pero ya quiero más gente que nos quiera ver ¡Ah, quiero más! ¡Incentivenme! ¡Incentivenme a hacer estupideces! ¡Ay, chicha! ¡Ya, hagan sus votaciones! Esta parte es pelúa, wey ¡Ah, por eso mismo! ¡Pero para qué te tiraste encima ahí, wey! ¡Me caí, wey! ¡Quería saltar! Quería saltarte Eres muy joven, tienes muchos por lo que vivir ¿Por qué saltaste ahí? ¡Cuidado que viene el compadre, wey! ¡Ay, chicha! Oye, ayer aprovecho de preguntarte porque se me olvidó antes ¿Ya? Ayer cuando estábamos jugando LoL te enojaste ¡No! ¡Ah, ya! ¿Cuándo me viene a enojar? Con lo del oso ¿Qué hueá del oso? Puta cabro Es que cabro es cabro Lo voy a contar Lo voy a contar Porque no se grabó así que lo voy a contar Estábamos jugando League of Legends Y tú eras eh... Juan Plank ¡Gang Plank! Juan Plank ¡Mira este perro! Y yo era... era Bolívar Y la wey que... Había un Asus de mierda Un Asus ultratanque Y el Lucho le estaba pegando Y el Nasus lo tenía para la cagada El Lucho se empezó... Escapó Ya, eh... Y justo yo llegué El Nasus me tiró marchitar Y yo usé la wey para... Para quitarme los debuts Claro Y Lucho estaba corriendo como con 200 HP Una cagada minúscula Sí Y el Nasus no lo alcanzaba ni cagando Y yo llevo corriendo y le digo Toma Nasus Mátalo Y se lo tiró con la cueca El wey me tiró al Nasus encima y me pitea de un cacho Ay pero fue chistosísimo wey Y el loco después me dio la gracia Fabricio, Pancracio, Floridencia Y este perro se va a llamar... Ludovico Ya, Ludovico Ludovico Cuando Ludovico, Fabricio, Pancracio y Floridencia Ya Salen a pasear Ya Le hacen caquita Me imagino Son super... Y se vuelven el poto entre ellos Super sexual Super sexy Son como el... La... El cien pies humano ¿Has visto esa película o no? No En inglés se llama Human Centipede Y... No, no me sé La historia así como... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Exacta Pero es malo el argumento, ¿no? Mmm... ¿Es como el de la mosca? Está a debate Porque es una película como... Friki, es rara Y la wey es que... Es como un weyón raro Que raptaba gente La drogaba y la dormía Y mientras estaba dormía Eh... Cosía La boca de una persona Al ano de la otra Y hacía eso sucesivamente Y al final hacía un cien pies De como cinco o seis personas Y la weyón era asquerosa Porque los weyones comían Y comían y comían Y eventualmente el primer weyón Tenía que cagar ¿Pechai? Y el segundo weyón se comía la caca del otro Claro Y el tercero del segundo Y el cuarto del tercero Y así sucesivamente Y es una weyón... Es desagradable Es rara Es rara No sé... Como que da para pensar Yo pienso... ¿Qué pasa ahí? ¡Ah, conchito madre! ¡Ah, conchito madre! ¡Ah, conchito madre! ¡Ay, que tengo que saltar así! ¡Conchito madre! ¡Bravo! ¡Mira, mira! ¿Qué pasó? ¡Mira que hace el ritmo! ¡Mira el ritmo Zaro, son con el que yo camino! ¡Así la dicen! ¡Así la dicen! ¡El ritmo Hago Home! ¡Para abajo! Y para abajo! Para abajo, para abajo, para abajo Y ahora, para arriba Mata el perrito weyón Mata el perrito weyón Mata el perrito weyón Mata el perrito, weyón Mata el perrito weyón Más de los huechinis Me da risa coca, miren los buenos ¿Catien? Eso esforz Plam, 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 plam No, level two Ahí le rompí la pierna Sí Y queda cojo, pero si no que está ahí donde va te quedan ¡Oh! ¡Ojo! ¡Plam, plam! ¡Ah, verdad! Porque hicimos ese chiste ya, ya Entonces... ¡Aquí! Casi me muero Bajamos ¿Por qué tienen esos pilares como gallitos? No sé, pero el pájaro se nos jodó, güey Es más guayón ese pájaro Es retardo ¡Puta! La güey me dejó igual Pero ¿por qué dan tu odio a los pajaritos? Porque son malos los pajaritos ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Tú has hablado con los loros o no? ¿Uno en una tienda de mascotas tú hablando con los loros? A mí una vez me tiró a garabato un hueón ¿En qué te dijo? Me dijo... Fue como un hueón, una cosa así Pero fue también en una tienda de mascotas Porque ahí la gente va Y dice ¡Ah, mira un loro! ¡Habla la hueá chistosa! ¡Enseñémosle el garabato! Y uno, niño inocente, va y le dice ¡Ah, mira un lorito! ¡Hola, hola, loro! Y te dice ¡Wero! Y uno así como ¡Pero qué chucha, loro! Y yo que te dice ¡Wero! ¡Pero loro! ¿Por qué me hacen bullying? Loro es culiado, güey Si usted va a una tienda de mascotas No le enseña garabato, güey ¡No te tiran a todos! ¡No te tiran a todos! ¡Oh! Yo tendría un loro Y le enseñaría esa pura frase ¡Cuidado, güey! ¡Me quieren matar! Y que en las mañanas me desperté Y así ¡No te tiran a todos! ¡No te tiran a todos! ¡Miii! ¡No te tiran a todos! ¡Miii! ¿Tú le tenís miedo a los payasos, no? Sí ¿En serio? A mi era chico le tenía miedo a los payasos ¿Y ahora también? También Por tu Porque tienen la garita demasiado arrozado, güey Y eso ¿Eres un discriminador de mierda tú, ah? No, es que me da miedo, güey ¿Pero qué te da miedo? ¿La nariz? ¡Su cara, güey! Es un diabólico ¿De qué tú? No, me da más miedo a los conejos A mí una vez se me apareció un payaso Y me dijo ¡Todos vuelan! ¡Tú también volarás! Y desde ahí empecé a flotar Y desde ahí que floto Yo... Yo llegué flotando acá Es que tú, güey Hay que saltar así para llegar allá, güey Pero... ¡Mire! Todo el miedo Mándale un mangaso ¡Hola! ¡Despierta, conchus mani! Me lleva el perro durmiendo Ah, no, ahí desperté Ojalá tus perros fuesen así Que estén durmiendo todo el día Y uno llega y dice como ¡Hola, perrito! Y dicen ¡Wop! Pero no Uno llega a la casa de este güey Y es la orquesta de los ladríos, güey Y dice ¡Una hueva, sí! 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 Lo peor de todo Es que en esta parte Tengo que devolver al perrito Y luego tengo que volver para acá Es un huevo, más o menos, güey ¿Querías adelantar? Eh, ya... ¿Adelantamos? Ya Empezamos de aquí ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Llegamos en la tostadora asesina? ¿Se violaron a la vieja, güey? ¡Nooo! ¡Mira! ¿Y los perritos? ¡Pancracio! ¡Pabricio! ¡Fabricio! ¡Florencia! ¡Y Ludovico! ¡Ludovico! Y este quinto perro ¿Cómo se llama? Jebus Jebus Ahí está Es la segunda llegada de Jebus Este perro nos salvará del mal De las semillas del mal Eso es Senki, güey Bueno ¡Ah! ¡El perro Senki! ¡El perro Senki! ¡Ahí está! ¡El perro Senki! ¡El perro Senki! Ya Fabricio, Pancracio, Florencia ¡Soy Senki! ¡El perro guardián! ¡Y Senki! ¡El perro guardián! ¡Puda los perros, güey! Bueno, ojalá yo tuviese perros así De opi No como tu perro, güey Que se me tira encima Y se me... Se rasca en mi pierna, güey ¡Me da miedo! ¡Sí! También puede serlo mi amigo ¿Se cree gato el perro, güey? ¿Se cree gato? Sí, no, en serio No me está... No se encariñó Me dio un fresco de salud Esto es como un sustanque de Mega Man Ah, buena No se encariñó con mi pierna el perro Pero me hace como gato Como que se me puso Pero no me abuye Así ¡Ah, sí, 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 sí! Ya Ya, cabrón Vamos, de vuelta De vuelta, en serio De vuelta, en serio ¿Qué pasa, en serio? ¿Qué pasa, güey? 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 Esa cocuna Con cabarazón ¡Güey! Esa hermosa, güey Yo tengo una mascota, güey Puta, yo tendría 10 ¿Dónde las rendo? ¿Dónde firmo? ¿Dónde compro? ¿Dónde compro? ¿Tú sabes dónde se compro? ¿Dónde se compro? ¿De dónde se compro? ¿De dónde se compro? Pero, güey, no... No agarra este... ¿Qué? ¿Qué? Yo lo digo con todo respeto ¿Por qué? Es la idea, güey Es la idea No querían haber un experto jugando Por eso hacen un speedrun ¡Ay! ¡Ay! Soy un speedrun You're watching now Buenos studies Podríamos dedicarnos a ver videos de speedrun Intentar hacer uno Yo haría uno del fallout Del fallout Pero ahí hay que aplicar mucho, mucho glitch ¿En serio? Sí Porque igual es peludo porque tienen que subir de nuevo, ¿no? No, pero... No, si te lo voy a terminar con el nivel 2 o nivel 1 Entonces quiero... Para avanzar rápido Para hacer un speedrun El speedrun, la gracia Es terminarse el juego en el menor tiempo posible ¡Ah, claro! Mmm... Igual que luego, güey No, si eso fue, yo creo Nunca he hecho yo un speedrun, pero... Pero, realmente sería buena idea hacer un speedrun Porque... Si lo pensáis Nosotros... Nos dedicamos a hablar y a decir, ¿verdad? Pues nosotros, mira, yo te digo Te dejaste la hierba mate, loco Los hierba mate Loco, quiero mi hierba mate Loco, si mi hierba mate Loco, si mi hierba mate ¿Toy tu mamate? ¿Toy tu mamate? No, me acuerdo cuando fui a Argentina La mamá y mi amigo me ofreció y le dije que no ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, porque yo me sentía que iba a ser adicto a la hueá Y que iba a empezar a hablar... Y que iba a empezar a hablar así, loco ¿Qué pasa, loco? ¿Qué haces? Y que iba a empezar a hablar así, si tuviera hierba mate Pero yo sé que es rica ¿Sabes qué? Vamos a tomar hierba mate para sacar caluros ¿Por qué? ¿Por qué crees que los argentinos son tan flacos? ¿Toyos de Argentina casi no se ven gordos? ¿Por qué están en la casa esos hueones? Pues me imagino que no salen unos hueas así Bueno, pero en serio Yo tampoco, pues hueón Bueno, yo no soy gordo Pero yo me quedo en la casa Por eso no ven hueones como yo Mentira, pongo unas fotos que le quedan gordos ahí Jejeje Ay, mi hijo Eres pesado No, si no es gordo, estoy miedo Mira, ahora está la puerta abierta Está abierta la puerta Pero también sirve decir que está abierta la puerta Es decir que la puerta está abierta O sea, está abierta la puerta, la puerta abierta Lucho, calma, te voy por favor Tómate las pastillas, hueón Cuéntate a tres Y nos vemos Cuéntate a tres Y nos vemos la próxima vez Son buenas tardes 3-20 Nos vemos la siguiente edición CAPÍTULO MIERDA La... Ya... Shaded